Jubilados y pensionados del Metro de Caracas protestaron a las afueras de su sede en el centro de Caracas ante la amenaza de la eliminación del contrato colectivo. El Metro ha hecho, reclama su derecho, el Metro ha hecho, reclama su derecho. Que es la convención colectiva que tiene una tendencia a desaparecer, a desaparecer porque ya tenemos información de que el sindicato en componente con el presidente del Metro de Caracas quieren violentarnos nuestra contratación colectiva, cosa que nosotros no vamos a permitir. De verdad, nosotros estamos dispuestos a cualquier situación, menos perder lo que es nuestra convención colectiva. Siento un gran dolor porque yo trabajé en el mejor Metro del mundo. Fuimos referencia, el más rápido, el más económico, el más limpio. De eso siento orgullo. Me duele ver a la empresa en el estado que está. Hacen improvisaciones como es el cobro del pasaje y ponen a un miliciano con una bolsita y nosotros no sabemos dónde van a parar esos boletos. Del sueldo único prácticamente nos están llevando a quitar, nos están eliminando las contrataciones colectivas. Esto no es un problema a nivel nada más Metro, esto es un problema a nivel nacional. Ojalá todos entendiéramos eso porque se están violentando leyes supremas como la Constitución Nacional y la Ley del Trabajo. Los dirigentes del sindicato del Metro de Caracas quedaron también en unificarse al resto de los demás sectores para la próxima semana salir a las calles a alzar sus voces. Que les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN24 Venezuela. Luis Gonzalo Pérez.